Tener un hijo para no cubrir sus necesidades es arriesgado. El conflicto de las madres en Occidente es el tema laboral. La OMS habla de seis meses de lactancia materna y ni siquiera tenemos eso. Han descubierto en 2017 que realmente nos cambia el cerebro. Se cree que la huella que deja dura toda la vida. Yo creo que la clave es... Victoria Gómez, fisioterapeuta, especializada en pelviperineología, experta en entrenamiento en la mujer, madre y emprendedora. ¿Quién prepara al parto a la mujer? ¿Piensas que se ha sobremedicalizado el parto, el embarazo? Estás sudada, acabas de parir, el bebé se hace caca todas horas. Tú esperabas vincularte con tu bebé a costa de nuestra salud mental. Es tremenda la culpa de la maternidad. ¿No crees que a veces se presta demasiada atención al niño y demasiada poca atención a la madre? No hay espacio para el reconocimiento al embarazo. Esto es violencia obstétrica. ¿Qué podemos hacer para cuidar al máximo a la madre? Yo creo que el mundo sería mejor si cuidáramos a las madres. Bienvenidos a todos al episodio 21 de Mejor que ayer. Hoy nos acompaña Victoria Gómez. Victoria es fisioterapeuta especializada en pelviperineología. Ahora nos va a contar qué es eso de la pelviperineología. Es experta en entrenamiento en la mujer, sobre todo en las fases del embarazo, del posparto. Y nos va a aclarar un montón de dudas de un tema que normalmente se trata poco o no se trata en redes sociales. También es madre, es emprendedora de Mulier, un espacio para cuidar la salud de las mujeres a todos los niveles. Y estamos encantados de tenerla aquí con nosotros. ¿Qué tal estás, Victoria? Muy bien, muchas gracias. Estoy ilusionada. Con ganas de que pasen esos primeros momentos más de nervios y poder disfrutar de esto. Y agradecida también por esta oportunidad. Nada, agradecida a ti. Vamos a empezar hablando de maternidad. De algo, pues, cómo no, importantísimo. Y quiero que nos expliques un fenómeno que me comentaste cuando estábamos hablando de si venías al podcast o no, que me pareció súper interesante, que es el fenómeno de la matrescencia. No sé si lo he dicho bien, sí, ¿no? Perfecto. Matrescencia. ¿Qué nivel de conexión alcanza la madre con el hijo? ¿Qué es eso de la matrescencia y por qué es importante? Pues, lo primero es que voy a abordar esta pregunta desde un lado personal. A pesar de estar formada con un montón de profesionales sanitarios y especialmente en la etapa de embarazo y posparto y acompañar a las madres, nunca había escuchado este fenómeno hasta yo quedarme embarazada. Sobre todo en los últimos meses investigando sobre el temido posparto, pues, ha aparecido este concepto en una charla TED de una psiquiatra perinatal que se llama Alexandra Sachs. La charla es de 2006. Y ella en la propia charla ya comenta que cuando empieza a buscar sobre lo que nos pasa a las madres, cuando nos convertimos en madres, se encuentra con la absoluta nada. No encuentra nada. Entonces decide ir a otro tipo de tratados y encuentra en la antropología, en los 70, que Dana Rafael empieza a hablar de este fenómeno de la matrescencia, refiriéndose a lo que nos ocurre a las mujeres cuando nos convertimos en madres. Y bueno, ella aquí lo acuña y realmente la matrescencia va mucho más allá de la experiencia sensorial, que ya es un montón, y la experiencia vivencial. Y es que Susana Carmona, que es española, un equipo liderado por ella de psicólogas y investigadoras, han descubierto en 2017 que realmente nos cambia el cerebro a las mujeres. La sustancia gris del cerebro se modifica. Es cierto que esto tiene unos efectos desde el embarazo. De hecho, ahora están viendo desde cuándo se produce ese cambio. Se cree que la concepción, el momento de quedarte embarazada, no es en el momento de la concepción, sino cuando tú piensas en la primera idea de ser madre. En el momento en el que tú te imaginas cómo serás tú como madre. Y esto, en el momento en el que vivimos, incluso es, no sé, con 20 y pico, o a lo mejor la primera vez que empiezas a jugar con juguetes y replicas lo que han hecho contigo. Entonces, es un tema muy complejo que se está intentando investigar desde cuándo se genera esta imagen de cómo vas a ser como madre, y luego esos cambios, cuánto tiempo duran en nuestro cerebro. Se cree que los tres primeros años, que es el máximo momento de aprendizaje, sobre todo en nulíparas, es decir, en mujeres que son madres por primera vez. Pero se cree que la huella que deja en el cerebro esto, esta experiencia, pues que dura toda la vida. Están yendo por ahí las investigaciones, también tiene una utilidad. O sea, esto no es simplemente cambia la materia gris. Hay una poda neural. Esto es que, por decirlo así, nuestro cerebro elimina información. He explicado, tampoco es mi campo en profundidad. Y realmente lo que está haciendo ahí nuestro cerebro es intentar ser más eficiente, hacer espacio para el aprendizaje tan brutal que tiene la experiencia materna, que es hacerte cargo de una criatura, sobre todo la primera vez, que es muy brutal todo ese cambio y todo ese aprendizaje. Y la matrescencia es eso. ¿Cómo se convierte una no madre en madre? Digamos que podríamos decir que el cerebro de la madre de alguna forma se focaliza o elimina otras áreas que no son tan relativas al bebé y a los cuidados del bebé y se centralizan más en eso. Y eso a su vez justificaría el que a veces otras relaciones puedan sufrir durante la maternidad. No sé. Bueno, yo creo que la maternidad te lo atraviesa todo, ¿no? Tus relaciones también, con tu pareja, si has decidido hacerla en pareja. Pero yo creo que no es tanto como que te afecte a lo relacional, que por supuesto sí, sino es como que en el embarazo pasa algo muy práctico, que es se te olvidan las cosas. Las mujeres te dicen que les cuesta más concentrarse, que se sienten más espesas. Es porque se está produciendo ya este cambio en masa, por decirlo así, ¿no? Y esta aplicación práctica de esa densidad es que realmente estás poniendo el foco en lo importante. O sea, aparte de que tu cuerpo está haciendo un trabajo brutal durante el embarazo, estás, como decía antes, generando ese espacio para todo lo nuevo que tienes que aprender. Realmente, a veces me he preguntado, ¿no? ¿Puede haber una preparación al posparto, igual que la hay al parto? ¿Hay algo que puedas hacer en este momento para absorber más? Y realmente es como estar abierta con ese espacio que ya hace nuestro cerebro y con esas conexiones más eficientes, porque realmente lo que hace es que las sinapsis entre las neuronas busquen como otros caminos que son más eficientes. De hecho, muchas mujeres sienten que después de ser madres, es como, es que lo que antes te hacía en ocho, ahora te lo hago en tres y con un niño proteado, ¿no? Es como, ¿cómo es posible? Bueno, pues también tiene una parte que esa concentración, ese lenguaje, o sea, cuesta porque tu foco está muy en el bebé, estás muy fusionada, sobre todo los primeros meses. Claro, y también desarrollarán otras habilidades, otras capacidades, ¿no? Más relativas con el cuidado emocional, no sé, con ser más sensible a las necesidades de otro ser humano, ¿no? Me imagino. Sí. Es decir, si cambiamos a lo mejor unas cosas por otras en el cerebro. Esto es muy brutal porque en las mujeres se nota, pero donde se nota mucho es en las parejas hombres. Hay hombres que conectan con la sensibilidad y con esa parte vulnerable que ves con un bebé, ¿no? Tan blandito y que te pones como tú, tierna. Y a las mujeres nos pasa porque, sobre todo a las madres, ¿no? Cuando tienes a tu bebé encima la sensación como de sensibilidad es brutal. Pero los hombres que están por el sistema mucho más rígidos a esa sensibilidad, claro, cuando tienen a su bebé en brazos, para muchos es muy impactante porque es la primera conexión con ese tipo de emociones en apertura, ¿no? Porque no te puedes, o sea, con tu bebé no vas a ponerte... Sí, no vas a poner barrera. Exacto, ¿no? Entonces, es muy interesante con las mujeres porque efectivamente sí, de hecho todo te traspasa un montón en ese momento. Un comentario que en otro momento le das cero importancia, en ese momento te afecta muchísimo. Estás mucho más sensible. Sí, 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 sí. Entonces, los hombres en alguna forma también sufrimos ese cambio... De hecho, sí, se ha evidenciado. Sí. Sí, 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 se producen cambios en el cerebro, pero solo si se vinculan en los cuidados. O si ha visto, no solo. Voy a decirlo bien porque el estudio no dice exactamente esa frase. El estudio lo que habla es los padres que realmente no pasa tan al inicio como con la madre, pero si los padres se implican en los cuidados del bebé, es más probable que se den esos cambios cerebrales. Buah, qué interesante. Sí, súper. Y seguro que muy poco estudiado para lo importante que es. Sí, las chicas que lo están estudiando, su Instagram es neuromaternal y muchas veces buscan muestra porque cuesta mucho este tipo de estudios de tema de embarazo y posparto. Es difícil de desarrollar porque es un periodo muy circunscrito. Claro. Y después que... Y luego que muchas por el propio viaje del proceso abandonas porque, en fin, pero yo las admiro un montón. Me he leído sus artículos, son una pasada. Y iba a comentar algo más. Bueno, compararon, de hecho, matrescencia suena a adolescencia. El primer estudio que se hizo famoso de ellas es de 2017, creo recordar, o 2016. Y lo que hicieron fue comparar el cerebro de un adolescente con el cerebro de una madre en esos primeros... En una madre temprana, creo que dentro de los primeros tres meses. Y no había diferencias. Era muy similar. Claro, a nivel anatómico, lo que ocurre en la adolescencia de esa poda neural, de esa sustancia gris, es lo mismo que nos ocurre a las mujeres cuando nos convertimos en madres y a esos padres más adelante. Pero, ¿y esa analogía simplemente por ser una nueva etapa de tu vida, tan diferente o por qué? Y por ser una maduración y esa absorción de conocimiento, como decía. Y además, no es algo que no pase por el cuerpo. Es decir, en los padres se ven menos, de hecho, se ven menos cambios, no tienen nada que ver. Es el embarazo, ¿no? Igual que la adolescencia, o sea, en la adolescencia, voy a poner el ejemplo de una mujer, ¿no? El pecho te cambia, el cuerpo te cambia, o sea, todo, en el hombre también, ¿no? Y en el embarazo igual, los cambios son brutales y eso afecta, lo afecta a todo y desde ahí, ¿no? No había pensado en el embarazo como una posible segunda adolescencia, ¿no? Pues es un poco así, porque aparecen miedos, inseguridades, hay una crisis de identidad. No tanto en el embarazo, muchas veces, hay veces que empiezan el embarazo, ¿eh? Se siente en el posparto, sobre todo esos primeros meses, realmente es como quien soy. Totalmente, sí, sí. Es muy fuerte. Y, pues mira, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de salud mental y emocional en embarazo y en posparto, porque ¿no crees, Victoria, que a veces, a ver lo que voy a decir, se puede malinterpretar, pero ¿no crees que a veces se presta demasiada atención al niño y demasiada poca atención a la madre? No es que no se malinterpreta, o sea, es así y es un error. El bebé, siempre que su madre esté bien, va a estar cuidado. O sea, lógicamente hay casos excepcionales, muy muy excepcionales y graves, como la psicosis postnatal o una depresión posparto, donde sí que el bebé puede estar en riesgo con su madre, pero llegar a ese estado es que realmente esa madre ha estado descuidada o tiene un entorno cerofavoral. Sí, o no sabemos tampoco a lo mejor la situación económica, social, cultural, ¿no? Pero en un estado normal la madre va a dar todo por cuidar a su bebé y lo que hay que hacer es que el centro de los cuidados sea la madre. Esta frase que está ahora tan de moda, ¿no? De no sé qué en el centro. Pues las madres en el centro, lo dice mucha gente, pero realmente a la práctica se lleva muy poco y es la base de todo, porque cuando una madre está bien, su bebé va a estar bien y no solo estar bien de alimentado, sino emocionalmente todos tenemos heridas en la infancia y yo creo, o sea, como mi conclusión después de la maternidad es como muy fuerte, pero creo que ahí está la base de que el mundo a veces sea tóxico y malo. Yo creo que el mundo sería mejor si cuidáramos a las madres, de verdad lo pienso. Bueno, buena frase esa frase. Sí, sí, de hecho, bueno, no es así, hay alguien que lo dice, pero me inspira todo porque lo creo de verdad. Cuando una madre está bien para sí misma, está bien para cuidar a su bebé, ese bebé va a estar con unas necesidades cubiertas, ¿no? Y desde ese lugar va a ser un bebé resiliente, que va a saber que tiene un apego, un lugar seguro al que volver y va a querer encarar el mundo desde ese lugar amoroso. Y cuando no es así es cuando empiezan a... Porque los niños al final sienten ese malestar de la madre directamente, ¿no? Totalmente. Son una esponja al final y además en ese periodo tan vulnerable el riesgo de depresión, alguna vez leí que se multiplicaba mucho, ¿no? En esos primeros meses, no me acuerdo. Y está infradiagnosticada. La de un posparto y del embarazo y súper infradiagnosticada. Porque esto es súper interesante. Hay otro equipo de investigadoras donde trabaja además una psicóloga amiga mía que se llama Patri Catalá. Y ellas están intentando validar un cuestionario, a ver si se lo aprueban, para 2024, que haga un cuestionario validado que te diga estos miedos e inseguridades que siente una madre, que como digo, en partes son normales y fisiológicos, para cubrir las necesidades de su criatura y aprender a ser madre, ¿cómo se diferencian de un miedo o ansiedad o depresión, no? O sea, ¿qué separa ese baby blues? Hay un baby blues los primeros días que muchas madres lloran y es como, ¿estoy deprimida? O sea, ¿cómo sé si esto es fisiológico o realmente tengo que acudir a un profesional? Pues no hay nada. Es que hay muy pocos estudios de esto. Las madres ocupamos muy pocos espacios y se habla poco de nosotras. Y se investigan mucho menos a las mujeres en general y a las madres en particular. Entonces, si se validara esta escala, pues ya sería un punto de partida, ¿no? De decir, vale, pues me pasa todo esto, pero si acude a un profesional, bueno, esto no es depresión o esto es ansiedad. En fin, yo creo que se necesitan como más espacios donde se hable de esto para que las mujeres incluso, porque muchas, sienten esas ganas de llorar y no se lo dejan porque deberían estar felices. Claro, o se sienten culpables si están mal por el niño, por el entorno o por... Y esa, bueno, esa la habilidad emocional, ese aumento de riesgo de problemas de salud mental tendrá un aspecto fisiológico de alteraciones hormonales, pero también seguro que tiene otros componentes más sociales y culturales. Tú, desde tu experiencia personal como madre y también profesional, ¿a qué crees que se debe esa vulnerabilidad? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para cuidar al máximo la madre en ese periodo tan sensible? Pues yo creo que la expectativa, como decía, ¿no? Desde ese primer momento que jugamos con muñecas, o cómo nos haya cuidado nuestra madre, ¿no? Esa imagen que nos hacemos de ¿qué madre voy a ser? Hombre, embarazada te lo planteas, ¿no? Porque, o sea, cuando ya has decidido continuar con el embarazo, pues te visualizas como madre y dices, bueno, ¿cómo voy a ser? Y te haces una imagen. Y luego lo que es puede ser muy distinto. Entonces, lo social y lo cultural tienen todo que ver. Te pongo un ejemplo. Yo, como fisio, he acompañado muchísimas madres. Antes incluso de que llegara mi embarazo, cuando ellas me contaban experiencias suyas, ¿pero si he tenido que hacer esto tal? Algo inconsciente en mí diría, ¿y cómo lo harías tú? Entonces, ya te vas haciendo ese constructo y se choca con lo que luego eres. Porque, bueno, pues va a depender mucho de cómo esté tu bebé, de cómo haya sido tu parto. O sea, entrar a la maternidad con un parto respetado, sintiéndote empoderada, sabiendo ya sea una cesárea o sea un parto vaginal, sintiéndote acompañada, sabiendo que has tomado tú las decisiones informada y entrando en ese estado de tranquilidad, que te dejen hacer el piel con piel, que instaures la lactancia materna con apoyo si te apetece. En fin, ciertas cosas que hacen entrar a la mujer en un estado del posparto a haber sufrido violencia obstétrica o no estar acompañada. Yo creo que la clave, y cada vez lo voy como vislumbrando más en todo este proceso, es el acompañamiento. Y el acompañamiento de la persona que tú elijas para ese proceso, ya sea tu madre, tu hermana, tu amiga, tu pareja, pero hay que acompañarse de madres, de mujeres. Esto, la comunidad que se ha perdido en todas estas ciudades, yo creo que en la maternidad pasa más. Eso iba a decir, porque cuando hablamos de acompañamiento, a mucha gente le vendrá a la mente, bueno, pues tu pareja, tu marido, tu novio, tu pareja, tu novia, lo que sea. Pero es verdad que quizás la madre o la futura madre necesite algo más. Como tú has dicho, otras madres, o antes era la figura, a lo mejor, bueno, la abuela, la madre, la propia madre, o pues eso, otra madre del pueblo, de la comunidad, que te digan, oye, yo he pasado por aquí, te va a pasar esto, va a ocurrir esto, te vas a sentir así. Quizás eso sí que es verdad que se está perdiendo y a lo mejor, pues bueno, se siente cada vez más sola a las madres, ¿no? Sí, y yéndonos a una madre más, pues, occidental, moderna, ¿no? Tus referentes de maternidad muchas veces pueden ser influencers. Puede ser peligroso a veces, ¿no? Entonces, bueno, es un estilo de vida, pero la media, en concreto española, pues no lleva ese estilo de vida. Y entonces, no sé, si seguramente preguntáramos, ¿no?, a los que estamos aquí, ¿cómo te imaginas, no?, a una madre recién parida y te imaginas a una mujer, pues con su bebé, feliz, limpios, con buena cara, como una imagen muy tierna, ¿no? Incluso con gasas y de blanco. No, o sea, esta camiseta jamás me la hubiera puesto en mis primeros días posparto. Estás sudada porque la sudoración aumenta. O sea, muchas veces te ha subido la leche y ni te reconoces en el espejo tu cuerpo. Acabas de parir, o sea, de aquí a aquí. Bueno, suerte si te puedes levantar de la cama es porque a lo mejor es una cesárea programada. El bebé se hace caca todas horas. Es como, pues, la imagen que te acabo de decir, ¿no?, inicial. Y la expectativa, y de repente te metes ahí en una profundidad. Y más allá de lo físico, ¿no?, que me ha ido como alguna cosa muy física, la profundidad emocional de todo ese proceso cerebral que hablábamos antes, que llega a una intensidad. Es como, o sea, me cuesta describirlo con palabras, ¿no?, pero a cada una nos da por un lado. Es decir, te formas de lactancia, pues te estreñes. Y la primera caca posparto es la peor del mundo. Te informas muchísimo de tu suelo pélvico, pues resulta que tú esperabas vincularte con tu bebé y sentir un amor profundo, y no lo sientes. Entonces, ¿sabes?, como lo que te decían antes de cómo te preparas para tanto, para esta experiencia tan brutal. Entonces, pues el acompañamiento, o sea, que en el momento tú estés sostenida. Que si necesitas cambiarte la camiseta o darte una ducha, o hay alguien ahí con quien puedas dejar al bebé, o simplemente que te limpien a ti, ¿sabes? Y que sin separarte el bebé, porque muchas veces hablabas de lo relacional, del entorno. La gente quiere ocuparse del bebé, y vuelvo a lo mismo. De quien hay que ocuparse es de la madre, ¿no? De que esa madre tenga el frigorífico lleno de comida. Sí, es algo como cultural, porque cuando nace un niño, pues todo el mundo va a ver al niño, pero se le presta poca atención normalmente a la mamá. Las visitas posparto, salvo que la madre lo pidiera, deberían estar prohibidas. Sí, claro. Además, es una presión para la madre muchas veces que se encuentra, como tú has dicho, pues bueno, a veces está mal o está dolorida o simplemente no le apetece emocionalmente ver a nadie o ver a las personas justas, al entorno más cercano. Ahí va antes con lo del riesgo de tomar como referente a influencers, ¿no? Porque normalmente lo pintan todo tan bonito. Después tú tienes esa expectativa y te encuentras con la dura realidad de lo que es ser madre, que deberíamos venderlo, creo, como algo bonito, pero también como algo duro, ¿no? Como algo que es un desafío, un reto, como tú has dicho, a veces no previsible, ¿no? Que cada mujer es diferente. Y eso, creo que a lo mejor así, pues, se llevaría de forma más saludable, ¿no? A tener que forzarte a que todo sea fantástico, que todo sea, bueno, alegría 100% desde el minuto uno, porque a veces no te sientes así en ese momento de tanta labilidad, de hormonas para arriba, para abajo, de, bueno, como tú has dicho, de un cambio cerebral, físico, ¿no? De sentirte otra persona, ¿no? Y que eso a veces impone mucho. Sí. Es, la palabra que yo he aprendido es ambivalencia. Ambivalencia. Y es así. O sea, es precioso y es duro. Entonces, tiene unas luces que son increíbles, porque también es un momento de crecimiento personal. Depende, insisto, yo aquí hablo desde el más absoluto privilegio, de poder permitirme hacer, en este momento, hacerme preguntas, ¿cómo estoy, no? Y cómo, ¿quién quiero ser? Lo que te decía, muchas embarazadas no se pueden preguntar esto que te decía de qué madre quiero ser. Es que, de hecho, a lo mejor tengo ya dos niños en casa y limpio casas. Entonces, ¿en qué momento me hago este tipo de...? La que pueda ser, ¿no? Claro, hablamos de... O en este momento me pongo en una situación de privilegio, por decirlo así, a la hora de hablar de esto, ¿no? Pero sí que es cierto que puede ser un momento de expansión muy buena. Yo he roto personalmente, he roto con patrones míos antiguos, me he dedicado ahora a emprender. Le ocurre a muchas mujeres también, porque el sistema no apoya el tema de la conciliación. Entonces, tienes que buscarte las formas tú de ver, quiero estar con mi bebé, quiero trabajar. Este es el principal conflicto, de hecho, preparando el podcast, hay una referencia bibliográfica que compara lo cultural, ¿no? Entonces, el conflicto de las madres en Occidente es el tema laboral. Fundamentalmente ese es el objeto del conflicto. Sí. Hemos hablado como de unos primeros días, incluso, ¿no? De ese posparto más inicial, pero llega un momento en el que me planteo la maternidad, ya de planteármelo, cuando llega, ¿qué hago con el trabajo? Para mí fue el primer pensamiento cuando vi mi test de embarazo. ¿Qué hago con mi trabajo? O sea, imagina, la carga, ¿no? A ese nivel. Y en mi grupo de madres, que tenemos un grupo que nos juntamos a hablar, hoy ha sido, de hecho, hemos estado hablando toda la hora sobre conflicto laboral. Pues yo me siento así, pues yo me siento así, cada una tiene que encontrar su forma, ¿no? Pero es que es tremendo. Sin embargo, por ejemplo, en Israel, este estudio compara lo cultural, el conflicto es ser madre de más de uno y de dos. De más de uno y de dos. Exacto. O sea, la multipariedad allí es un reconocimiento social. Sin embargo, aquí es ser madre y trabajar. O sea, en Israel está bien visto, o mejor reconocido, tener más de uno o dos niños. Y aquí el principal problema es el tema del trabajo, no cómo encajarlo. Aquí comparaban esto, ¿no? Pero te lo comento como lo potente que puede ser. Claro, todo esto que estamos hablando, lo mismo una madre que va a por agua a un pozo a no sé cuántos kilómetros. Totalmente en otra parte del mundo. Totalmente ajeno, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, en nuestra sociedad, el conflicto laboral es muy potente. Genera muchísima presión. Es cierto que muchas, cuando nos llega el momento del embarazo, en mi caso fue temprano, pero ya llevamos una carrera laboral que, jo, quería estar aquí y quiero poder mantenerlo. Y entonces, ¿ahora qué hago? Porque no quiero dejar... ¿Has visto un bebé de 16 semanas? Que se supone cuando tenemos que incorporarnos. Totalmente. No se mueven, o sea, se quedan en una hamaca y muchos se alimentan solo a través de ti, que esto es muy fuerte, porque la OMS habla de seis meses de lactancia materna y ni siquiera tenemos eso en España a nivel de baja maternal. Ahora, la lactancia materna tenemos que hacerla todas, pero a costa de nuestra salud mental, entre otras cosas. Exacto. Es como esa ambivalencia de, ¿qué hago? Pues tengo que hacer esto, pero por otro lado tengo que trabajar. ¿Cómo lo has llevado tú, esa conciliación laboral personal, familiar? Pues tocas un tema muy sensible, pero voy a ello. Para mí el cambio radical fue en el embarazo. He trabajado muchísimo. Fuera de lo normal, de hecho. Y cuando llegué al embarazo, como te digo, después de haber hecho terapia, porque esto es algo que recomiendo si me estás escuchando y no eres madre y te lo planteas pedaterapia, ya. Bueno, y si no, también. Es que la terapia yo se la recomiendo a todo el mundo. Pero con mi terapeuta me di cuenta que mi primer segundo realmente del test de embarazo fui feliz, o sea, me alegré. Esto no lo reconocí porque medio segundo después aparecieron todos los miedos en mi cabeza. Fue uno de los momentos más bestias de mi vida. Ese desembarazo. Esto, lógicamente, puede ser muy distinto. Hablo desde una experiencia personal. Pues como te comentaba antes, fuera de micros, depende si lo llevas buscando muchísimo tiempo. Si empezaste ayer y te quedas hoy, también es una sorpresa, ¿no? Si no lo esperabas, como es mi caso. Y lo siguiente que me vino fue el trabajo. ¿Qué voy a hacer con el trabajo? ¿Cómo yo trabajo 12 horas, 10 horas, fuera de mi casa, salgo a las 6, llego a las 8, a veces más tarde? O sea, esto es imposible. Y sentí muchísima ansiedad laboral durante todo mi embarazo. Decidí coger la baja en mi semana 32. Parí en la 38, así que 6 semanas tuve de descanso. Me vino muy bien para ubicar todo esto, ¿no? Para poder despedirme de quién era yo antes, de toda esta nueva etapa, pues, donde investigué, como te comentaba antes, en esto de la matrescencia. O sea, hay un momento de parar. Es que en nuestro sistema no sabemos parar. Totalmente. Entonces, la maternidad normalmente te para. Además, perdona que te corte, no solo no sabemos parar, sino que el sistema nos hace sentir mal cuando paramos. Pues imagina en la maternidad que la culpa, no sé quién lo escuché, que la culpa sale como la placenta. Y dije, Dios, tal cual. O sea, empiezas a generar la placenta y ya estás pensando, ¿este pensamiento negativo le habrá afectado a mi bebé? Y es como, tía, la culpa. Es tremenda la culpa en la maternidad. Ah, pues imagínate si el sistema también te pone culpa. Claro. Es que es muy fuerte. Y en el postparto, bueno, yo tenía, claro, no sabía, al final, en esas primeras semanas de baja, decidí centrarme en lo que estaba en ese momento, que era, pues, descansar y parar, y empezar a parar, lo que yo pensaba que era parar. Pero cuando te pasas amamantando a un bebé durante horas, o sea, sentada, yo le decía a mi pareja, es que soy un mueble, no hago nada, soy un mueble. Y estás haciendo, o sea, estás teniendo con vida y alimentando, que es un gasto calórico brutal, o sea, tremendo lo de la lactancia materna, es brutal. No sé, hubo una influencia en la Argentina que contó en horas lo que había amamantado durante el primer año a su hijo, y era como muchísimo más que una jornada laboral. Entonces, y eso no está, obviamente no está remunerado, es a costa de, o sea, le salimos en ese sentido, las madres somos, perdón, otra vez, somos gratis para el sistema. Nadie nos paga ese trabajo, ¿no? Y yo creo que lo laboral, para mí, fue ver a mi bebé y decir 16 semanas, esto es imposible, yo no puedo separarme de este bebé, porque además, no era una cosa solo mía, yo sentía como ella me necesitaba, como en ciertos momentos, solo se calmaba conmigo. Mi pareja, por suerte, es muy funcional y es un gran padre, y yo me sentía tranquila de dejarla con él, pero es que 16 semanas, yo no lo creía, cuando antes acompañaba a madres, pensaba, Dios, 16 semanas de baja, madre mía, o sea, esto es muchísimo. Muchísimo, pero no, no lo es. es muy poco tiempo, esto tiene que revisarse, y se necesita, pues como, a mí me parece violento que un bebé que necesita a su madre, que se alimenta a través de ella, tenga que irse a una guardería y separarse de su madre, eso me parece muy violento para los bebés, y desde ahí, pues lo laboral en mi caso ha sido como, tengo que hacer algo para lógicamente ganarme la vida, porque económicamente todos necesitamos sobrevivir, pero si hubiera podido permitirme parar, pues seguramente lo hubiera hecho. También es verdad que en mi caso, al crecer como madre, crezco como profesional, creo. Bueno, te dedicas a algo que es bastante afín a algo. Claro, pero si no fuera así, bueno, lo veo en mis madres, comadres del grupo. Pero no crees, Victoria, que al final la compatibilización al 100% de lo laboral y lo familiar casi no existe, en algún momento hay que ceder en algo, no se puede llevar todo al 100%, no puede seguir siendo la Victoria que trabajaba 12 horas y la Victoria madre que lo hace todo perfecto en algún momento tienes que ceder y mi opinión personal es que el trabajo queda totalmente en un segundo plano respecto a ser padre o ser madre. Creo que es una época de la vida más importante que tu trabajo aunque como tú has dicho hay gente que no puede digamos pues trabajar menos por necesidad. La manera que piense es así y también gente que aunque no tenga la necesidad no puede hacer este camino. Es complicado decir esto y explicarlo bien pero que a lo mejor por eso decía lo de ir a terapia creo que tener como una conciencia muy despierta escucharte lo que necesitas ver lo que necesita tu bebé y poder responder a eso pasa por unas emociones y por una entrega que a lo mejor no todo el mundo está preparado cuando le llega ese momento a nivel de desarrollo personal psicológico emocional entonces bueno también es respetable como que cada uno le llega en su momento y hay gente que decide y que le apasiona su trabajo y que también es lícito el decir es que me encanta es que soy tan feliz trabajando que también soy muy feliz con mi bebé y ahora voy a buscar esta forma el problema es no poder decidir ahí está y bueno pues que cada una hagamos lo que no sé si se pudiera dar una bolsa de horas enorme para que cada familia dijera pues esto para el padre esto para la madre o esta para las dos madres es que es un tema enorme y como decía antes en el estudio este es que es el conflicto uno de los conflictos de nuestra de nuestra generación porque además lo que has dicho de la madre perfecta pues sí es que encima ahora entre el calzado respetuoso la crianza respetuosa o no todo es súper respetuoso ahora siendo madre tenemos una presión y como la información está tan ahí y todas las redes sociales encima nos ponemos a seguir a un montón de cuentas y te llega es como que cada vez es más difícil hacerlo bien claro y luego muchas veces es como ir a pero tu bebé que te necesita a ti a ti presente y esto esto es esto es un viaje porque estar presente es súper difícil cada vez más simplemente no poder meditar o sea yo a veces lo hablo con mis embarazadas que mi socia y yo en Moulier lo metemos mucho la parte de la meditación por múltiples beneficios que si no luego hablamos de ello pero me parece que a mí me ha ayudado a poder estar y a mí me cuesta me cuesta mucho lo reconozco y me duele por mi hija porque hay veces que estoy ahí con ella y es como que quiero ver el móvil o no como que quieres huir un poco de y solo te tienes que quedar y estar con ella ¿no? ¿no crees que los niños te ayudan un poco esto siempre lo he pensado yo a estar presente? mucho es brutal yo siempre digo que los niños son pequeños budas porque como están presentes ellos te llevan a esa presencia y yo pienso ¿y cuándo lo perdemos? ¿no? y yo creo que es desde ahí desde hacerte desconectar de tus necesidades porque porque tus padres están haciendo otras cosas porque no pueden atenderte ¿no? ¿te acuerdas lo que te comentaba antes de que creía que el mundo podía ser mejor si cuidábamos a las madres? pues voy a eso a que en qué momento los niños tienen que adaptarse a medios hostiles pues claramente cuando sus padres no les pueden generar un medio donde desarrollarse libremente y felices ¿no? y plenos muchas veces porque tenemos que trabajar o sea como que es muy complejo y lo veo como muy grande a veces tan grande que digo ¿y cómo con tu trabajo vas a poder mejorar esto? pero es uno de mis propósitos y me he dado cuenta en todo ese proceso ¿no? quiero cuidar a las madres para que el mundo sea mejor como decía antes y creo que es desde ahí desde esto que decía esto que los niños te llevan a estar a estar y nada más y muchas veces somos nosotros mismos los que nos resistimos a eso sí salimos de ahí sí, sí, sí totalmente pues escuchándote hablar creo que la respuesta la sé pero te voy a preguntar algo personal que es si merece la pena ser madre y sobre todo ¿por qué? pero ¿qué es lo que te aporta ser madre que es insustituible? que no te aporta otra experiencia en la vida vale es una pregunta muy grande pero o sea creo que que es importante que se reconozca esa parte de desarrollo personal y de expansión ¿por qué? porque por ejemplo si ahora te viene un amigo y te dice que se ha ido a la India un año y que ha estado en templos meditando tal tú dices a ver cómo va a volver ¿no? y sin embargo cuando te lo dice una mujer o un hombre que han sido padres no piensas eso de hecho es como no que no cambie nada esta persona tiene que volver a ser la de antes y en concreto las mujeres físicamente también ¿no? entonces es como lo que hablábamos de la presión entonces hay un desarrollo personal ahí muy grande y yo creo que tiene que ser reconocido esa parte o sea vas a cambiar abraza esa matricencia y a ver lo que te trae ¿a mí qué me ha traído? me ha traído aprender a parar creo que por desgracia por mí no lo había hecho antes esto es como una cosa de ostras lo has hecho por tu bebé y tú no te ponías en ese valor antes bueno por lo que sea pero aquí estoy ¿no? y me alegra haber aprendido a parar y creo que hubiera sido difícil en la dinámica en la que estaba antes que algo me hubiera llevado a parar a este nivel y que es bueno creo que sí que puedes aprender a parar en otros en otros ámbitos ¿no? de hecho creo que es muy lícito la decisión de no ser madre ahora lo entiendo muchísimo más o sea después de estar pasando por este proceso digo claro es que si una cosa es decir si no lo tienes claro no lo seas no a ver hazte preguntas ¿no? hasta qué nivel no lo tienes claro yo lo he hablado con mis amigas hace poco y uno me decía pues tía mía yo lo tengo claro por esto por esto wow son unas reflexiones realmente profundas o sea has llegado un poco al kit de por qué no quieres ser madre y es súper respetable pero creo que quedarte por la superficie puede hacerte tomarnos como una decisión equivocada porque bueno es algo que que te ancla a la vida o sea ser madre te conecta con la vida con el estar presente y la vida no de entendida como me levanto voy a trabajar como la vida de aquí estamos como decíamos antes estoy presente con mi bebé jugando y estoy completa ¿no? esto es una sensación de realización muy fuerte no sé tantos aprendizajes como te decía es muy grande que me cuesta decir uno pero creo que puedes llegar a este lugar por otro camino pero es verdad que no te va a haber llevado tu hijo es la diferencia ¿no? o sea a lo mejor haces ese desarrollo personal y ese camino porque pues luego el ejemplo de la India que te decía antes pero a este lado te trae tu hijo tu hija ¿no? entonces ahí hay una persona que va a formar parte de tu vida y y después tiene que haber también algo digamos pues biológico en nuestro ADN que nos insta a tener descendencia ¿no? quiero decir tiene que haber algo más digamos más primitivo dentro de nosotros que si no tal y como están las cosas casi nadie sería padre y madre ¿no? tiene que haber alguna fuerza ahí que nos insta a querer bueno formar algo algo más allá de nosotros ¿no? algo que se quede aquí cuando nosotros ya nos vayamos algo que nos pueda alguien que nos pueda cuidar también cuando nosotros ya nos sepamos valernos por nosotros mismos o estemos en la última etapa de la vida que a veces se hace muy solitaria y muy difícil ¿no? sin una familia quiero decir que motivos para ser padre y madre los ha habido siempre ahora lo que creo que hay son muchos obstáculos ¿no? que contrabalancean un poco esos motivos ¿no? que siempre han estado tan claros ¿no? y también ahora la gente se está haciendo preguntas que antes ni nos hacían ¿no? antes muchas igual que tú has dicho que hay muchas madres que ahora se hacen preguntas sobre por qué no quieren ser madre mi impresión es que antes pues era madre muy a la ligera porque era lo que tocaba ¿no? y porque era lo que había que hacer ¿no? entonces ¿por qué crees tú bueno un poco reflexionar sobre por qué cada vez hay más padres y madres o sea más personas adultas que deciden no ser padre y madre bueno creo que vuelvo a lo laboral creo que es difícil porque ahora mismo es raro al menos a nuestro nivel nos tiene una carrera tal querer estar en un buen puesto y te plantas en los 30 y sí la presión después de la edad ¿no? a partir de los 35 ya es un tema creo que también el camino espiritual ha crecido ¿no? o sea al final yo veo por decirlo así el camino espiritual o de trabajo de vida de mis padres muy distinto a nuestra generación ¿no? y creo que en ese camino de introspección pues a veces los hijos no a veces no es que los hijos es un problema es como un pause de todo ese va por otro lado ¿no? como he comentado toda la primera parte pero pero ese por donde ibas ya no eso ya te lo aseguro entonces creo que que ese esa esa actitud tan altruista de entregarte porque realmente te entregas durante unos años y ya el resto de tu vida a otro nivel pero los primeros años es una entrega absoluta pues es realmente un acto altruista que hay que pensarlo muy bien ¿no? yo no no es que desanime todo lo contrario pero sí que sí que creo que también las sombras ahora se hablan más y la gente tiene más ese espacio para preguntárselo y creo que eso está bien porque tener un hijo para no cubrir sus necesidades es arriesgado como decía antes para todos para todos sobre todo para el niño y el que menos culpa tiene ¿no? que no ha decidido estar aquí entonces es un tema bueno que podríamos hablar muchísimo seguro sin duda sin duda bueno también dejamos que el público pues dé su opinión sobre si merece la pena ser padre madre o a día de hoy pensáis que no merece la pena o que los contras son más que los pros los podemos leer en comentarios y nos va a enriquecer mucho vuestra experiencia vamos a hablar ahora de bueno pelviperineología empieza explicando qué es la pelviperineología esa palabra tan compleja pues bueno es la rama de la fisioterapia que aborda todo lo relacionado con la pelvis el abdomen el suelo pélvico la parte urológica coloproptológica digestiva bueno todo esto y hablando del suelo pélvico que se oye frecuentemente pero yo creo que poca gente tiene claro que es el suelo pélvico qué es para qué sirve el suelo pélvico y sobre todo qué ocurre cuando no tenemos un suelo pélvico fuerte o suficientemente fuerte pues el suelo pélvico es el conjunto de músculos que se encuentran en la parte baja de la pelvis no es solo musculatura hay cada vez más relación con la fastia los ligamentos también tienen una importancia entonces bueno en las mujeres zona de vagina en el caso de los hombres pues toda esa zona entre testículos pene pues hacia la zona anal esa es la parte que ocupa la musculatura de nuestro suelo pélvico es verdad que para hablar de suelo pélvico a día de hoy y después de entender la biomecánica y de trabajar con pacientes te das cuenta de que no es solo eso a mí me gusta hablar de CALP de complejo abdómino-lumbo-pélvico porque realmente el diafragma tiene una relación directa la pared abdominal lumbar como decía complejo abdómino-lumbo-pélvico es realmente una terminología yo creo como lo más adecuada y lo que más engloba y explica lo que es funciones del suelo pélvico pues la continencia tiene una función también importante a nivel sexual tiene una función en lo que es la contención de esas vísceras pélvicas este CALP funciona como como una cavidad manométrica de presiones donde el diafragma dirige esas presiones hacia el abdomen hacia el suelo hacia la lumbar y nuestro suelo pélvico amortigua esas presiones y a nivel de debilidad bueno hay patología por debilidad y por tensión o sea esto es importante porque además puede ser puede dar confusión a nivel de debilidad la incontinencia como hablaba antes de orina heces gases prolapsos de órganos pélvicos un prolapso es una caída de la víscera puede ser de la vejiga del útero del recto en el caso de los hombres más de la zona rectal aunque se da muchísimo menos está muy relacionado con el tema del parto vaginal y bueno con otros temas pero el prolapso de órganos pélvicos se relaciona con la debilidad de suelo pélvico y la debilidad abdominal estreñimiento por ejemplo esto es curioso porque aquí se entiende muy bien cómo puede haber patología por debilidad si tu suelo pélvico cuando acaba la defecación lo que hace el perine es hacer una pequeña contracción refleja esto se lo explico a mis pacientes como cuando te pones un jersey esto se entiende muy bien muy práctico y también puede haber patología por estreñimiento distal por tensión por un lado que no se produzca este reflejo no hay tono hay debilidad y entonces le cuesta hacer ese efecto final de salida a las heces o puede ser que haya tanta tensión en la zona anal que no sea capaz de relajar y permitir el paso entonces hay estreñimiento distal que puede ser ocasionado por el suelo pélvico y a nivel de hipertonía y tensión todo lo relacionado con dolor pélvico desde dolor pélvico crónico prostatitis abacterianas cistitis también que no hay una condición de infección de orina y las mujeres tienen esa sensación de dolor de uretra de repetición por supuesto dolor a la penetración ¿tiene esto que ver con trastornos funcionales? o sea lo que me comenta de la prostatitis abacteriana el dolor pélvico crónico ¿tiene relación también con la salud mental con problemas funcionales de salud mental? no hay muchos estudios que hablen de esta relación tan directa desde mi experiencia sí o sea hay un componente como sanitarios hablamos de un perfil a veces que nosotros nos lo imaginamos sí que tienden como a tener ciertos comportamientos parecidos hay veces que llega un perfil que te sorprende de uy esta persona no cumple con el esquema es curioso pero lo que sí que hay normalmente es una afectación a nivel de te puedes encontrar puntos gatillo en la musculatura perineal esta es como un poco el punto en común de donde entra esta patología por supuesto suele haber por ejemplo catastrofismo otro tipo de kinesiofobia también en este perfil de pacientes no en todos como te digo no está evidenciada kinesiofobia fobia al movimiento sí exacto exacto en general la patología de suelo pélvico y bueno el embarazo que si no lo comentamos después pero sí 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 no vamos a ello cómo puede la fisioterapia pelviperineal ayudar al cuerpo a prepararse para el parto en la mujer pues aquí entramos en un debate que me parece muy interesante que es quién prepara al parto a la mujer por un lado claramente en la sociedad en la que vivimos hay que prepararse al parto desde la información y la persona que te tiene que preparar es la matrona sus competencias es hacer esta parte de preparación al parto cada vez hay más entrenadores CAFIT especializados y cuando realmente la persona está especializada hace un trabajo muy bueno pero yo como fisio de suelo pélvico también he acompañado a muchas mujeres su preparación al parto pero siempre hay una parte de información de que te expliquen lo que es una anestesia epidural ciertos protocolos hospitalarios y bueno es que el papel es de la matrona que luego la fisio puede ayudar sin duda ¿cómo? aliviando molestias que surgen pues desde un dolor costal hasta una pubalgia dolor sacroiliaco que es súper frecuente dolor lumbar que es súper frecuente entonces esto acompañado de un fisioterapeuta de una fisioterapeuta pues lógicamente hay una mejoría luego lo que es preparar el cuerpo para el parto para ese proceso pues se ha visto que la tensión perineal la tensión de psoas de diafragma de la pared abdominal el cuerpo es un canal para el paso del bebé el bebé va a hacer un movimiento en el momento del parto que tiene que ser permitido por esa fascia y musculatura entonces ante tensiones pues se ve que la biomecánica pélvica tiene mucha importancia y esto se tiene que poder dar pero es verdad que la mujer nunca ha necesitado nada para parir entonces como ponerla como decía antes en el centro esa frase y darle la confianza de que no necesita de una figura para hacerlo esto es un proceso fisiológico el parto el parto se da se ha medicalizado mucho pero el parto se da entonces como devolver la confianza a que las mujeres sabemos hacer ese proceso pero claro que hoy en día pues hay que informarse si además te acompañas de que tu cuerpo se vaya adaptando a todos esos cambios es como aunar la sabiduría más ancestral de todas las mujeres con toda la evidencia científica y desde ahí ya que lo has dicho ¿qué opinas de bueno piensas que se ha sobre medicalizado el parto el embarazo demasiado o donde ponemos el punto ¿no? porque cierta medicalización creo que es necesaria a día de hoy pero ¿crees que se ha sobre medicalizado el proceso del parto? sí 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 muchísimo cuanto más lo conoces más te dan ganas de arrodillarte ante las embarazadas y ante una mujer que ha parido es cierto que se necesita como tú decías porque hay algunas situaciones pero no por ese pequeño porcentaje vamos a modificar todo el demás y sí y sí ocurre ¿no? como hay un porcentaje que se va a necesitar esa medicalización lo que se hace es que se interviene de más y de hecho se ve que se llama cascada de intervenciones en el parto a la primera que se cree que la primera intervención es ir al hospital pero aquí no nos vamos a meter pero a la primera me refiero pues poner prostaglandinas ya es más probable la segunda que es necesitar oxitocina y ya es más probable la tercera tener una epidural y con una epidural es más probable una episiotomía entonces sí se ha medicalizado es cierto que es necesario claro que se necesitan para ciertos casos pero lo que digo es un porcentaje pequeño y bueno pues cada vez la mujer va reconquistando más este espacio y la verdad que me encanta me parece me hace sentir muy orgullosa que en este espacio pues estemos hablando de algo así porque hasta hace bien poquito no, no se hablaba de esto no, de hecho salió hace poco unas encuestas de episiotomías en hospitales la episiotomía es un corte que se hace en el periné de la mujer que hace unos años se hacía por protocolo o sea a la edad de nuestras madres varían muchas sin epidural con una episiotomía por protocolo esto por suerte esto es violencia obstétrica y por suerte las mujeres vamos reconquistando y vamos ese terreno cuéntanos ya que lo has mencionado porque está muy de moda de moda no es la palabra sino que bueno pues ahora por suerte se habla de ello violencia obstétrica que es para quien todavía no sepa que es eso de la violencia obstétrica que es violencia obstétrica y que no lo es porque seguro que también aquí hay luces y sombras claro y grises y algún ejemplo acabo de dar uno muy claro pero seguro que hay otros y sobre todo que se está haciendo para luchar en contra de esa violencia obstétrica pues la violencia obstétrica es una violencia que se ejerce hacia las mujeres es un tipo de violencia machista que se da cuando sin consentimiento sin información se le hace un procedimiento al cuerpo de la mujer que puede ser desde una maniobra de Hamilton en el embarazo recuerdanos que era creo que era la recolocación el Hamilton es una exploración vía vaginal donde con una palpación el obstetra o la obstetra va a retirar o estimular el cuello uterino del tapón mucoso para intentar acelerar o que puedan venir antes las contracciones al final la caída del tapón mucoso se relaciona mucho con ese inicio de los pródromos que es la actividad previa a las contracciones de parto entonces bueno pues es una maniobra que a veces puede ayudar pero debes ir informada entonces esto se ha hecho de ¿de cuántas semanas estás? semana 40 ah muy bien pues voy a hacerte una exploración uy pues vaya esto no puede ser así esto no puede esto es violencia es mi cuerpo es mi embarazo si todo va bien ¿no? o sea que ¿qué está pasando aquí? eso es un ejemplo esto por suerte cada vez pasa menos o sea no quiero ni muchísimo menos poner esta etiqueta a todos los profesionales y por supuesto no meter miedo a las mujeres ¿no? sí pero pasa menos precisamente porque se habla de ello sí una plataforma que bueno o sea les debemos muchísimo el parto es nuestro surgió llevan más de 20 años 20 años hablando de de este tipo de violencia y bueno las episiotomías por protocolo sería otro tipo de que se necesitan ¿no? que me has dicho una diferencia pues si nuestro bebé está sufriendo hay una bradicardia fetal mantenida y realmente se necesita que salga pues hay veces que se necesita una instrumentación y para eso se hace ¿no? entonces una cosa es es que hay muchas formas de hacerlo y es más lo humano el cómo se ha sentido la mujer de hecho en consulta yo que hago las valoraciones pues parto por parte de la fisioterapia de valorar ese abdomen suelo pélvico es curioso como la misma experiencia dos personas distintas te lo pueden contar radicalmente opuesto ¿no? de decir pues mira es que necesité mi bebé y yo necesitamos esta intervención porque nosotros solos no pudimos el médico o la doctora fueron súper amables la matrona estuvo conmigo en todo momento mi pareja mi acompañante pudo estar conmigo me informaron la verdad que bueno pues ya está sí efectivamente tengo una episiotomía ¿no? imagina pero pero bueno es radicalmente no no es que estaba ahí de repente me dijeron que me iban a hacer una ayudita o sea es que bueno hay relatos es más el cómo y el cómo se transmite también a la mujer y a la familia lo que se necesita hacer lo que pasa que bueno no lo sé también una especialidad compleja donde hay que tomar decisiones muy rápido donde esas decisiones son muy digamos tienen unas consecuencias grandes y se ven dramas muchas veces pues en cualquier servicio de ginecología y obstetricia pero sí que claro hay cosas que se tienen que cambiar sí o sí creo que es una de las especialidades que reciben más denuncias también y eso también habla un poco de bueno que es un momento muy sensible donde hay que hacer las cosas muy bien y es una especialidad difícil donde hay que estar a la altura y ya está pero bueno sí al final el tema de la violencia obstétrica pues algo que hace 15 años ni existía no sé si existía esa definición pero la verdad no lo sé no lo sé cuando es la primera vez que se incluye como un tipo de violencia hacia las mujeres pero pero bueno sí yo en parte como sanitaria siempre he tenido esta cosa no de mirada muy amable a otros sanitarios es decir bueno cuando alguna mujer incluso me contaba yo decía ¿qué pasaría en ese momento? pues solo lo saben los que han tenido que estar ahí entonces yo quiero confiar en que realmente hay una bondad detrás de esos profesionales sanitarios pero aquí sin meternos mucho también ¿en qué situación están esos sanitarios trabajando? yo creo que gran parte de la culpa de todo esto viene del paternalismo médico que que llevamos desde pues muchísimos años atrás desde el médico toma todas las decisiones y el paciente ninguna o sea el médico hace en el momento que él considere oportuno lo que considera oportuno para que tú estés bien y sin necesariamente tener que trasladártelo todo todo con precisión ¿no? yo creo que está habiendo un cambio social y no solo en ginecología y obstetricia hay muchas especialidades donde oye no ahora el paciente que también habría que reformular ese término paciente la persona quiere tomar decisiones ser partícipe de su salud en todos los momentos del proceso y quiere que tú le expliques perfectamente qué le vas a hacer las consecuencias que tiene es decir somos más exigentes como consumidores de salud que hace pues eso 20, 30, 40 años donde el profesional estaba arriba tú estabas abajo hacia lo que te decía y ya y esto bueno esto es duro también para los profesionales que también tienen que adaptarse a esa demanda que creo que en el fondo es buena porque al final como tú has dicho es nuestro cuerpo pero es nuestra salud también y nuestra vida ¿no? sí entonces creo que es un cambio positivo sin lugar a dudas y hablando en términos de parto y de paternalismo ¿sabes lo que es una posición de litotomía para las que bueno como se imagina es una mujer pariendo tumbada boca arriba con las piernas flexionadas hay alguna vez que la mujer se tumba pero sin epidural en un parto fisiológico esa posición es rara rara vez adoptada existe porque así lo atiende el médico no existe o sea alguna mujer insistió se tumba y hay veces que por biomecánica de la pelvis necesitan buscar esa posición para que la deflexión de la cabeza se acabe dando en fin ciertas cosas de lo que es el propio proceso de parto biomecánica del bebé y de la pelvis pero una mujer pariendo se pone a cuatro patas se pone de cuclillas paren de pie parimos entonces bueno yo creo que algo más paternalista que tumbar a una mujer que muchas veces no quieren tumbarse porque les duele más en esa posición para que yo pueda ver como como atiendo que también es una cuestión de comida muchas matronas se tiran al suelo esto es otro tema insisto preparación al parto de la matrona el parto el parto fisiológico lo atiende una matrona hemos hablado de gines es de ellas de hecho yo puedo comentar que en mi parto no había la ginecóloga claro si es verdad claro 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 el tema de la postura es algo que nunca había pensado verdad que cuando en las películas se ve pues una mujer que tiene que parir donde sea pues es verdad que no se pone en posición como la que vemos en el hospital los partos de las películas son partos muy realistas no se han formado los guionistas en parto para no pero que suele ser de pie puede ser tumbada puede ser de diferentes posiciones ¿no? sí bueno pues muy interesante todo vamos a pasar a un tema que también pues eres experta en ello te has formado en ello que es ejercicio en embarazo perfecto vamos a empezar por lo más básico de todo hay que hacer ejercicio en el embarazo y sobre todo quiero que reflexionemos sobre por qué se fragiliza tanto a la mujer embarazada porque muchas veces me da la sensación de que tratamos a la mujer embarazada como si estuviera enferma no sé si es tu sensación sí 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 sin duda a ver así hay que hacer ejercicio bueno todos sabemos la respuesta sí de hecho hiciste un podcast ¿no? de hablar sobre el ejercicio en todas las etapas pues el embarazo una etapa más donde por supuesto que el ejercicio físico que no actividad física que la actividad física también tiene sus beneficios pero el ejercicio tiene muchos beneficios ¿se fragiliza a la mujer embarazada? sí es cierto que también hay que tener en cuenta alguna contraindicación que en algún momento puede tener el embarazo pues si tienes pero son cosas graves hablamos de una hemorragia severa una rotura de bolsa pues pero a ver qué mujer con una rotura de bolsa se va a ir a entrenar entonces bueno dentro de esto dentro de y que algunas relativas como puede ser un parto gemelar realmente lo que va a necesitar es un profesional especializado no es no hacer ¿vale? de hecho bueno nosotras lo vemos constantemente que cuando progresas y acompañas a una mujer embarazada en el entrenamiento incluso cuando a veces ellas mismas te dicen no, no es que el médico me ha mandado reposo y tú como pero si es que sé que puedes y yo te lo voy a adaptar y voy a hacer lo que tú necesitas para que sigas manteniendo tu condición física pero bueno el tema del reposo que ha salido un estudio sobre el reposo en el embarazo y claramente tiene más perjuicios que beneficios pero bueno ¿en qué situaciones digamos si estaría justificado el reposo absoluto en el embarazo? por ejemplo una placenta previa podría ser una placenta previa oclusiva el acortamiento del cuello uterino que pueda necesitar un cerclaje que es como bueno el cuello necesita un largo por decirlo así para ser competente y que básicamente no te pongas de parto entonces lo que se hace es poner un cerclaje hemorragias severas rotura de bolsa pues una preeclampsia o diabetes no controlada que no controlada que eso es otra cosa dicho el ejercicio ahí se ha visto muchísimos beneficios porque bueno pues como es lógico ¿no? tiene beneficios en cualquier etapa y en patología pues ya sabemos que muchísimo más pues en caso de además una diabetes o una preeclampsia pues es que es de lo que más previene es el tema del ejercicio físico y por qué se fragiliza a la mujer se le fragiliza en general en el embarazo más yo creo porque por desconocimiento por muchas cosas de las que ya hemos ido comentando realmente creo que cuando la sociedad se interese por este tema y realmente quiera saber y quiera hablar y decir una embarazada y en qué estás ¿no? lo que te sale es abrir la boca o entiendes la fisiología del parto lo que ocurre para que se dé un parto y solo quieres aplaudir a la naturaleza o sea bueno también me apasiona ¿no? que voy a decir yo pero de verdad lo comentaba el otro día con mi socia con Ana yo quiero hacer una pequeña reverencia a partir de ahora cada embarazada con la que me cruzo en plan increíble lo que está haciendo es increíble pero esto no se ve así se ve desde el miedo nuestras pacientes pues si algún día hemos conseguido que hagan un peso muerto con un poquito más de kilos la grabamos en vídeo para que ellas se enjoderen vean que pueden se sientan capaces le den esa fuerza pues para todo lo que viene que hemos estado hablando pues del parto del posparto y sientan como ese poder ¿no? que tiene la mujer en ese momento y muchos dicen puff si enseño esto a mi madre a mi padre le da algo o sea no se lo puede enseñar pero es muy cultural también de muchas veces por presión social no por otra cosa ¿no? entonces sí se fragiliza yo creo que porque ahora también las parejas en el caso poniéndome de hombres porque entre mujeres sí que es más fácil ¿no? como conectar a este nivel pues si tú pasas por esta experiencia entonces me cuentas pero las parejas por ejemplo mi padre nosotros somos tres hermanos entró en mi parto porque mi madre lo obligó los padres no entraban los hombres mi pareja como decía antes ¿no? pues me acompaña y él siente mucha admiración y yo creo que los hombres cuando se implican como hablábamos con el estudio de la patroescencia por decirlo así pues realmente lo que te sale y cuando te implicas y conoces el proceso es digno de admiración ¿no? entonces a los hombres les ocurre igual a sus compañeros es igual entonces yo creo que creo que esto va a cambiar esta fragilización pero es curioso como hay un tema que el otro día me hacía reflexionar mis socias sobre la figura del metro para que dejar a las embarazadas sentarse ¿no? entonces decíamos vale ¿esto fragiliza o no? pero ¿qué pasa? que realmente no hay espacio para el reconocimiento al embarazo entonces por un lado que se ponga que la deje en un sitio realmente hay alguna mujer que a lo mejor llega agotada ese día tiene un poquito de pubalgia pues le viene bien ¿no? pero no necesitamos en general sentarnos vamos yo me acuerdo que me cedieron en el metro y el reconocimiento lo agradecí como no gracias estoy bien de pie ¿no? pero lo agradecí porque es como un reconocimiento hacia lo que está haciendo la mujer en ese momento que es crear una vida que es que guau o sea yo no entiendo como esto no sé no sí más como un gesto de bueno agradecimiento reconocimiento más que como pobrecita se tiene que sentar exacto sí y qué tipo de ejercicio aeróbico de fuerza ambos a qué intensidad es algo que a las mujeres pues le agobia mucho pero tengo que forzarme como estaba forzándome antes tengo que hacerlo todo muy suavito ¿cómo lo organizamos el entrenamiento? la evidencia habla de entrenamiento concurrente que combine fuerza y trabajo aeróbico desde nuestra experiencia le damos muchísima importancia a otros aspectos porque esta parte es el efecto que tiene es brutal pero para el parto te pongo un ejemplo la mujer bueno que a lo mejor tiene un parto estupendo porque se le da genial pero el propio proceso de parto y posparto como hemos estado hablando antes va a necesitar de una flexibilización mental y física que por mucho que hagas fuerte el cardio bueno pues esa parte se queda como un poco coja en ese sentido nosotros le damos mucha importancia a la parte de la meditación incluso a veces cuando toda esa parte más mental no la conseguimos meter por el perfil de paciente utilizamos mucho la movilidad que aparte la movilidad también ocupa un espacio muy importante por todo lo que se da durante el embarazo a nivel pélvico y en caderas lumbar los cambios que se dan biomecánicos son muy grandes entonces bueno para adaptarlo con la fuerza con el trabajo aeróbico el trabajo aeróbico a nivel de intensidad hablan del 80% de la frecuencia cardíaca máxima nosotros intentamos no obsesionarnos mucho con esto por un lado utilizamos el talk test que puedas hablar que puedas hablar un trabajo más en zona 2 más aeróbico exacto es cierto que puede haber picos de intensidad de hecho a veces los buscamos también depende del perfil de su historial médico de su historial deportivo de lo que haya hecho antes claro pero esos picos de intensidad todos sabemos que las endorfinas que te generan después de hecho uno de los beneficios de entrenar en el embarazo es la mejora del estado de ánimo como en cualquier etapa pero aquí hay más pues esos miedos que pueden aparecer y demás toda esa transición que hemos estado hablando antes si además tu estado anímico acompaña y lo consigues desde el ejercicio pues es una forma más de poner ahí pues un bienestar en la madre y el entrenamiento de fuerza entonces en alguna situación en el embarazo puede estar contraindicado no sé por hacer maniobra de valsalva o no o no o se puede hacer siempre a ver el tema de la valsalva es cierto que se recomienda no hacerlo así no tanto por el oxígeno porque realmente son minisegundos sí que se ha visto que superando el 80% de la frecuencia cardíaca máxima y de forma mantenida había una pequeña bradicardia en el bebé nosotros nos preguntamos y cuando tiene un pico de cortisol porque le acaban de echar una bronca en el trabajo o está en un atasco no sé hay que pasar el bebé claro no lo hemos medido no lo medimos también el embarazo es una población muy delicada de cara a los estudios porque qué madre se expone de hecho el caso de tía Claire la crossfitera que ha estado compitiendo yo era como por favor que la estudien por favor que la estudien esta mujer está llegando a esta intensidad y pocas mujeres pasan por eso porque el bienestar del bebé se pone en el centro y no sé cómo pero esto no puede generarnos miedo porque lo que decía vale a lo mejor hay una pequeña bradicardia pero y en el resto de la etapa de la parte también es un tema delicado el de la intensidad porque es como casi ético moral y si hago yo esto le perjudica al bebé como que entramos en un tema muy complejo pero a mí me sorprende como es que no va a saber parar y vuelvo a repetir lo del saber parar es que es un aprendizaje que te trae el embarazo y yo creo que conectarte a tu cuerpo a tus necesidades escuchar lo que te está pidiendo y decir pues lo adapto entra dentro de ese viaje personal así que bueno lo llevo todo un poco ahí pero es que me parece me parece importante no dar ese no quedarnos en el objetivo 80% de la frecuencia cardíaca máxima genera una bricardia entonces ya no hago nada a ver bueno pues como conocer mucho a la persona saber adaptarlo que haya un buen acompañamiento emocional durante todo el proceso como profesionales y por supuesto estar bien formados nosotros por ejemplo la movilidad le metemos un componente de fuerza no sé como que va todo muy muy y en todo el proceso del embarazo es decir hasta el final del embarazo se puede entrenar hasta digamos no sé una semana antes del parto yo entrené mi dinámica de crossfit adaptada el día de antes de dar a luz de hecho esa mañana que tuve prodromos mi pareja yo ya había sentido y me dijo vamos a entrenar y le dije hoy no pues ese día estaba de parto realmente cuando continuo mis prodromos finalmente se convirtieron en contracciones y di a luz por la noche y el día de antes había hecho mi entrenamiento con normalidad o sea sí es seguro es verdad que se consiguen más beneficios si hay un profesional detrás que te va adaptando todas esas dinámicas pues por ejemplo en tercer trimestre enfocar darle más importancia esa parte de movilidad de asimetrías la pelvis es una estructura simétrica y muy estable pero durante el embarazo se segrega relaxina en grandes cantidades pico máximo el parto para dar espacio la relaxina lo que hace es flexibilizar en el tercer trimestre metemos mucha parte de movilidad asimétrica para intentar buscar ya ampliar esos diámetros pélvicos para un poco como orientarlo al parto dentro de que no necesitamos eso o sea muchas mujeres sin entrenar jamás fuerza ni hacer asimetrías han dado a luz durante toda la vida ¿no? entonces pero bueno claro ser más eficientes es hacer sacar como el máximo provecho ese ratito de entreno y nosotras que es bueno pues nos apasiona nuestra profesión como que intentamos ir como con mucha rigurosidad a cada ejercicio a ver por qué lo elegimos y cómo lo hacemos y cómo lo hacemos en esta persona y qué está necesitando esta persona en este primero en este segundo en este tercer trimestre de hecho lo dividimos así por trimestres y el perfil de mujer que a lo mejor en el embarazo encuentra más tiempo para cuidarse y quiere empezar a hacer ejercicio pero previamente ha sido sedentaria puede empezar a hacer ejercicio en el embarazo sí sí de hecho es un momento ideal para muchas mujeres porque se comprometen con ellas mismas por la fecha del parto que se siente ahí como no lo puedo dejar la semana siguiente por otro lado hay una motivación muchas se conectan igual que yo afloje en lo laboral muchas dicen pues me voy a cuidar entonces es un momento ideal para empezar sí que tienes que acompañarte de un profesional que sepa progresar porque no es lo mismo empezar en el embarazo entonces la progresión ahí es clave de esas mujeres que vienen del sedentarismo y hablando de beneficios para la madre los conocemos o los beneficios que tiene el ejercicio físico que hemos hablado aquí en el podcast mucho pero qué beneficios tiene o nos dice la evidencia que tiene el ejercicio para el bebé o sea para el bebé que aún no ha nacido pero llegará el momento en el que nazca qué beneficios tiene pues por un lado lo que más potente me parece el nivel de ejercicio es que se ha visto que aumentan las vellosidades de la placenta es decir va a estar mejor irrigada por tanto va a haber una muy buena trasvase de nutrición eso es por ejemplo la preclampsia que parte de hoy de una dificultad a ese nivel placentario y bueno tiene otras consecuencias a nivel metabólico pero pues es un gran defensor de esa preclampsia de que el traspaso de la nutrición al bebé sea bueno pero sí que tiene beneficios además de los conocidos para la madre por ejemplo para el parto se ha visto que se necesita menos instrumentalización en mujeres que han entrenado hay menos sensación de fatiga es verdad que el parto es también muy complejo de estudiar porque depende de muchas cosas de lo emocional principalmente la oxitocina es la hormona del placer que es la que lidera el parto entonces que se dé esa situación placentera pues ya o no placentera como lo habíamos antes pues puede cambiar mucho la dinámica del parto por mucho que te hayas puesto pues como tía Claire entonces yendo como más a tu pregunta salió hace poco un estudio que a mí me ha pillado ya en mi maternidad que hablaba sobre el desarrollo a nivel de cerebral del bebé de las madres que sí que habían entrenado y yo decidí no leerlo y te voy a contar por qué hay veces que que vamos a cosas demasiado concretas ¿no? es cierto que en medicina hace falta ir a esa zona tan específica y hay veces que motivar al ejercicio a una mujer desde que le va a venir bien a tu bebé pero a nivel epigenético algo que tiene hasta una guía en la Organización Mundial de la Salud y que a día de hoy no se reconoce en todos los hospitales ni en todos los sitios y afecta directamente al bebé es el piel con piel cuéntanos qué es eso del fenómeno del piel con piel bueno pues el piel con piel es algo tan novedoso y radical como que cuando nace el bebé lo pongan encima del cuerpo de su madre es bueno una paratología modernísima porque eso entiendo que no se hace siempre o no se ha hecho siempre se hacía es que instintivamente te sale voy a contar aquí algo muy personal pero mi bebé nació yo estaba en una bañera del hospital y y solo recuerdo verla salir bueno recuerdo muchísimas cosas ¿no? pero voy a contar que recuerdo ese momento de quedarme como bloqueada lo tengo grabado porque bueno sacaron la cámara y lo grabaron yo había dicho que si podía verlo profesionalmente me llamaba muchísimo la atención a día de hoy me alegro muchísimo de tener ese momento y y yo lo recuerdo como si fuera diez minutos de quedarme así como mirando en plan está ahí ¿no? y no poder reaccionar medio segundo lo cogí y no pensé en nada es que no es instinto puro o sea biología pura instinto puro te lo llevas al pecho pero sí que es cierto que esto no siempre es así es verdad que mi parto no fue intervenido pero pero es tan difícil como destapar a la madre es cierto que hay veces que la madre no se encuentra en una situación médica que permita esto pero incluso el bueno Nils Bergman es un neonatólogo que defiende y lleva toda su vida dedicada junto con su mujer Jill al desarrollar el método madre canguro que como decía es esta cosa tan revolucionaria de que el bebé vaya al cuerpo de su madre tiene una frase preciosa que es que el cuerpo de la madre es el hábitat del recién nacido ellos regulan su temperatura nacen con los ojos abiertos y te miran es muy fuerte en ese momento de mirada y el pico máximo de oxitocina de la vida de la madre y del bebé regulan su frecuencia respiratoria su saturación de oxígeno lo que intentan en una incubadora pues lo hace el cuerpo de la madre de hecho tu pecho se pone a 37 38 grados es muy fuerte esta zona hay una medición un estudio que se ve la temperatura corporal y se ve como esta zona del cuerpo de la madre ellos por el olor son capaces de llegar al pezón ya que durante el embarazo se generan como una especie de orgánulos de circulitos no ocurren todas las mujeres pero bueno hay algunas mujeres que se les ve muy bien que se agregan un olor similar y el bebé es capaz incluso de reptar que luego se quedan quietos y dormidos pero en ese momento ojos abiertos capaces de reptar y llegan a ese pezón e instauran los primeros momentos de la lactancia son súper importantes esos primeros mil segundos esta familia como digo que ha destinado su carrera laboral a desarrollar este método madre canguro insisten mucho en el tema de renta alta renta baja porque parece como si esto es para África o países subdesarrollados y no o sea que es el lugar donde tiene que estar el bebé al nacer y esto también puede ser violencia obstétrica que tenía en ese momento entonces bueno creo que cada vez se habla más tiene muchísimos beneficios y hablando de epigenética en bebé es que no me iría al ejercicio físico me iría a algo tan natural como que esa madre contacte con su bebé porque los beneficios me imagino que el vínculo que esa forma que acabas de decir también creo haber leído en algún momento el tema de la microbiota de la piel de la madre y del niño ¿no? Sí esto también se relaciona mucho con el paso por el canal vaginal de hecho en cesáreas se está empezando a pasar un pañito de la vagina de la madre por el bebé por el tema de la microbiota que hay en el propio canal del parto y si aparte de la microbiota me voy a algo más emocional el bebé espera encontrarse con su madre cuando nace y si lo que encuentra es otra cosa pues bueno y ahí como me desregulo esto no es el hábitat como decía Nils y creo que es importante que se vea como pues algo emocional algo físico porque hablo de la temperatura de la oxitocina de hecho los bebés que van a incubadoras tienen niveles más altos de cortisol los que se quedan con su madre de oxitocina ese mundo amoroso que hablábamos antes es un mundo hostil es una comparativa y me parece muy importante también porque este tema remueve mucho sobre todo a las mujeres que no han podido hacerlo y en ese momento yo te digo que mi segundo de shock si se llevan a la bebé a lo mejor no reacciono no sé es que estás muy muy vulnerable a otra movida en otra dimensión absoluta entonces creo que es importante que si alguien escucha esto y se remueve yo no lo hice y mi bebé todo se puede sanar y creo que hay un artículo precioso que leí en el Instituto de Salud Mental Perinatal que hablaba del poder de las caricias de que todo ese estrés realmente pues luego con un apego con un vínculo con esas caricias se puede subsanar sí pero también es importante yo cuando hice pediatría hace muchos años me interesé mucho por el bueno un área dentro de la epigenética que era el Metabolic Programming que se llama que básicamente como todas estas cosas que hemos dicho ejercicio durante el embarazo o el piel con piel o la nutrición de la madre durante el embarazo generan una programación a nivel de epigenética y genética en el niño que va a durar toda la vida es decir que las enfermedades que pueda tener el niño o mejor dicho el riesgo de determinadas enfermedades que pueda tener el niño futuro adulto va a depender mucho de esos primeros momentos porque es como que estamos confeccionando que genes se van a activar y que genes no se van a activar con la epigenética entonces o sea realmente es un regalo que le haces al niño a tu hijo para toda la vida no solo para ese momento yo creo que eso todavía el público no lo entiende el poder que tienen esas ventanas de oportunidad que creo que se hablaba de los mil días de los mil primeros días de los mil primeros segundos que es la primera hora por decirlo así de los mil primeros minutos que creo que son como unas 16 horas que se recomienda mucho contacto piel con piel y los mil días efectivamente desde la concepción hasta que es una ventana de oportunidad que no pasa dos veces claro hay que aprovecharla o sea estoy súper súper de acuerdo y bueno este seminario que lo hice en este instituto de salud mental perinatal con Nils me pareció revolucionario cuando lo vi o sea yo creo que todo el mundo debería escuchar a ese hombre traerle al podcast lo que pasa es que creo que vive en Sudáfrica pero bueno el billete de avión costará un poco más pero es súper interesante escucharlo porque él lo ha estudiado y han hecho unos estudios muy potentes de esta epigenética de hecho sacó un estudio no quiero hablar demasiado de él porque realmente no me acuerdo pero que incluso hablaba de que se había visto más trastorno autista en bebés que no habían hecho el compielse como algo tan wow me encantaría traer un experto en TEA en trastorno de espectro autista porque creo que la incidencia de la frecuencia se está incrementando mucho de ese trastorno o este tipo de trastornos me parece también como importante no responsabilizar a la madre como que hacía ese comentario yo de las caricias como por bajarle un poco esa culpa que como decía que está tan presente porque ¿por qué no se hace el piel con piel? o sea yo te he dicho que para mí fue instintivo ¿cómo está la madre en ese momento del parto? volvemos a ese tema más controvertido de la violencia ¿a dónde se llevan al bebé? es que antes Ivone Olza que es la directora de este instituto tiene un libro Palabra de Madre Precioso donde habla de muchas cosas relacionadas con todo lo que estamos hablando aquí y ella comenta como ella es psiquiatra y comenta como cuando ella era psiquiatra y hacía las rotaciones no sé si tú has tenido este tipo de experiencia y pasaban por los partos a los bebés hace años ella es mayor que yo pues a los bebés se les metía una sonda por la nariz se les metía una sonda por el ano se les limpiaba a veces se les golpeaba por decirlo suavemente para hacerles llorar o sea es que ha habido uff ahora es otra cosa no quiero transmitir que esto o sea por favor que no pero es verdad que era algo que probablemente se normalizaba nosotros nos lo han hecho es nuestra generación y hay cosas que hacemos hoy que dentro de 20 años pues echaremos la vista atrás y cómo podemos cómo podíamos haber hecho eso yo lo pienso mucho ahora con mi hija de Dios porque ir a ella a terapia yo que lo estoy haciendo yo ahora pero eso significa que evolucionamos como sociedad y como sanitarios como profesionales y todo hay un tema que son los hipopresivos que son los hipopresivos y para qué sirven en general o para qué los usas tú en tu día a día yo no los uso bueno con tus pacientes cuando lo hayan igual con mis pacientes no es una técnica que utilice demasiado es el hipopresivo es una técnica respiratoria que se utiliza para intentar quitar presión de la pelvis cuando hablábamos de las funciones del suelo pélvico y cómo amortiguaba esas presiones pues sobre todo en temas de prolapsos pélvicos cuando hay una caída la técnica hipopresiva lo que va a hacer es en apnea expiratoria cuando se acaba de soltar todo el aire mantienes y haces una recogida de todo el abdomen con la intención de que esas conexiones del abdomen con el peritoneo y con los ligamentos eleven las vísceras entonces cuando ha habido una caída de vísceras pélvicas puede ser interesante para reeducar esa subida realmente una vez que sueltas el hipopresivo te lo digo que lo he visto con la ecografía baja pero sí que es verdad que puede ser bueno el estímulo también se activa la faja profunda si se hace bien que esto es muy importante y eso desde mi experiencia solo te lo dice un ecógrafo la activación perineal también el tema de cuando haces un hipopresivo y lo haces con una conciencia de que alguien te está asesorando que esto es lo importante hay una activación perineal hay poca evidencia de los hipos cada vez bueno lógicamente los que hacen cursos de ellos pues te sacan mucha evidencia pero a mí me gusta como herramienta en algunos momentos concretos en algunas lesiones concretas es verdad que siendo fan del entrenamiento de fuerza aeróbico y demás pues claro es una técnica muy pasiva realmente sí que hay un trabajo abdominal me gusta como a nivel de conciencia me gusta para el tema de prolapsos y creo que sí o sí tienes que hacerlo guiado pero no guiado en un grupo guiado con una profesional que vaya a palpar tu suelo pélvico que mientras lo estás haciendo a ver qué respuesta tiene porque yo lo que me encuentro son mil respuestas distintas casi como mujeres bueno no tampoco mil pero a veces se activa a veces no se activa a veces se activa solo el plano posterior a veces más el anterior entonces como reeducar en ese sentido y verlo con ecografía me parece clave para ver si efectivamente está cumpliendo los objetivos que necesitan sí no estamos perdiendo el tiempo claro y bueno vamos a ir terminando con una última pregunta que también me parece curiosa que es una doula y qué función cumple vale una doula pues es una mujer que acompaña los procesos de las mujeres a nivel de maternidad crianza la figura ahora mismo quizás sea más reconocida en el momento del parto hay mujeres que deciden acompañarse durante su embarazo de una persona que es un poco como la que le va a ir buscando esos apoyos que pueda necesitar y dándoselo ella misma es un sostén emocional para la mujer y si tengo dudas no sé a qué profesional acudir esto es bueno ese apoyo que puede necesitar la mujer a nivel emocional en esas etapas lo que hemos comentado al principio de la charla no es acompañamiento emocional necesario de la mujer que bueno que también se necesita acompañamiento por otras mujeres y no solo por tu pareja muy interesante todo pues Victoria muchísimas gracias por toda esta charla tu experiencia tu conocimiento también tu experiencia personal que eso para mí casi que es lo más valioso como madre que este es tú un altavoz que puedes utilizar cuando quieras es tu casa estás invitada cuando quieras y que toda la audiencia te agradece mucho esta charla a ti por la oportunidad y que te apetezca que haya estos temas en tu casa seguro que vamos a ayudar pues a muchas mujeres pero me gusta mucho el apunto que has dicho antes hombres del mundo también tenéis que interesaros por estos temas ¿verdad? claro es que al final o sea lógicamente nosotras nos mueve más nuestro cuerpo pero son procesos que como decía pues no todos parimos pero todos nacemos ¿no? y es es algo que tendría que tendría que importarnos yo a veces me sorprendo como no le apasiona ¿no? como no podemos aquí hablar seis horas y que me escuchen a mí dando la chapa seis horas pero no entiendo entiendo que no sea como el el ikigai el propósito claramente el mío lo es ¿no? pero pero sí me parece que es algo que tiene que generar un interés para poder acompañar porque no es solo entenderlo la propia mujer que alguna mujer nos escuche y nos diga pues si me identifico o no me identifico ¿no? porque hay muchas vivencias pero esto me parece si no si no eres tú a lo mejor es tu pareja es tu hermana es tu amiga o sea hay mujeres que van a pasar por eso en tu vida y me parece importante que puedas saber desde qué lugar escuchar y acompañar sin duda pues ya sabéis os aplicáis el cuento bueno pues muchas gracias chicos gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente episodio que será el episodio 22 de mejor que ayer un fuerte abrazo y a seguir empoderando y a seguir